Entonces, la primera conferencia de nuestro encuentro va a estar a cargo de un profesor muy querido en el cono sur, Bracey Wilson, como dijeron recién, es ingeniero comercial, es el título de una carrera en Chile que es administración de empresas para el resto de los países de la Universidad Católica de Chile, se desempeña como profesor en el área de marketing y negocios en la Escuela de Negocios Adolfo Ibáñez, es la escuela de negocios más importante de Chile, al frente de programas de formación super senior, y también es profesor de la Universidad Católica de Chile en el área de fashion marketing, y profesor de la Universidad de San Andrés de la Escuela de Negocios, en particular de la maestría de marketing y comunicación de la San Andrés. Así que, en general, Bracey, además de estar en el cono sur, es invitado especial en casi todos los foros vinculados con negocios de moda de las Américas y de España. Entonces, estamos ante la presencia de uno de los expertos más importantes que tiene nuestra región. En particular nos interesa su perspectiva, un minuto, en particular nos interesa su perspectiva porque desarrolló su profesión en el campo del marketing para empresas del mundo de la cosmética, llegando a puestos directivos a nivel de toda América para L'Oreal y para Yves Saint Laurent. Entonces, vamos a esperarlo, me cuentan recién que hay un tema de conexión. Vamos a ver. Y mientras él se conecta, voy a presentar su conferencia, que tiene un título muy intrigante y muy desafiante para pensar, el mundo está en crisis y él plantea, eso es bueno. El análisis que hace es de las fuerzas globales del mercado, donde las palabras claves como incertidumbre e innovación están cambiando las expectativas de los ejecutivos de negocios a medida que las empresas están buscando líderes que sean capaces de enfrentar cambios estratégicos que enfrenten esta transformación global. Y, bueno, en esas lógicas de turbulencia propone mirar desde la lógica de lo que pasa en el cono sur, el mundo del marketing, en particular del marketing de moda. Así que con esto presenté su ponencia y ahora voy a chequear. ¿Estamos con él? ¿Estamos con él? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Listo. ¿La situación híbrida? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí, me dice que active el video, pero lo estoy activando y no me lo autoriza. Ahí, ahí me autorizó. Perfecto. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven ahí? Aquí vamos a poner la presentación. Sí, te escuchamos, Bracey. Ok, ahí está la presentación. ¿Se ve? Yo no se ve toda completa. Ahora sí. A ver, ya. Ahí sí se ve. Ok. Perfecto. Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lado, por la invitación. Y, bueno, vamos a partir. Si ustedes me dan el ok, partimos, ¿les parece? Estamos listos y escuchamos. Perfecto. Ok. Bueno. De nuevo, buenas tardes a todos. Y, como bien decía Lado, y gracias por la invitación y también para los organizadores de esta actividad. Y mi idea aquí es poder darles un marco de referencia global de lo que está sucediendo. Yo entiendo que, obviamente, el tema de ustedes es específico a la industria que ustedes trabajan, pero creo que justamente para esa industria, como para otras, es muy importante mirar el big picture, porque nos va a afectar a todos, o nos ya está afectando. Bueno, yo puse esto de que el mundo está en crisis y eso es bueno, porque efectivamente, si uno mira, cuando uno pasa por crisis, y ni de lo que era, pero que tengamos que hacerlo, que a mí me ha pasado ambas, es decir, por ejemplo, cuando uno pierde un trabajo, o cuando, no sé, estamos en una situación de mucha coyuntura, ¿a qué nos lleva eso? O a paralizando, o a ser más creativo. ¿Y por qué estoy poniendo aquí el péndulo de las tendencias? Porque nunca se olviden, porque generalmente en este mundo en el cual ustedes trabajan, se habla mucho de las tendencias, las tendencias, las tendencias. Pero sí hay que tener claro que siempre, cuando hay una tendencia, hay una contratendencia. ¿Ya? Entonces, vamos a ir directamente a lo que nos convoca hoy día. Y primero, solamente para indicarles si me quieren seguir o preguntar o algo, me pueden encontrar por LinkedIn o por la web. Aquellos que no están en mi país, en Chile, pueden entrar a la radio infinita en Chile y ahí me pueden escuchar todos los jueves con distintos temas de marketing. Entonces, vamos al punto. Estamos viendo que al año 2050 van a haber diversas fuerzas muy importantes que van a marcar nuestra vida. ¿Ya? Están divididos en seis tópicos. Yo no me voy a dedicar a todos ellos porque no nos da el tiempo, digamos, y me voy a concentrar en algunos de ellos. Y estos seis tópicos son los siguientes. Primero, las personas y la sociedad. Segundo, la salud y el cuidado. Tercero, el medio ambiente y los recursos. Cuarto, la economía y los negocios. Cinco, la tecnología y la innovación. Y sexto, la política y la gobernanza. En términos de personas y sociedad, aquí hay un punto dado que es el área que yo trabajo, que es marketing. Yo siempre digo, cuando pregunto qué es marketing, la gente tiende a hablarme de cosas tácticas, publicidad, investigación de mercado, digital. En realidad, nada de eso existiría si es que no existe el cliente. Y se nos olvida muchas más de las veces que yo quisiera el tema del cliente. Entonces, si el cliente es que nosotros nos estamos dando y si ese cliente es una persona y esa persona va a vivir todo esto, es importante entender todo esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en términos breves sobre el tema de las personas y la sociedad? Primero, el nivel de población global va a crecer de forma exponencial ya hacia el año 2050. Se estima que pasemos de 7.10 billones de personas a pasar casi a 10 billones de personas. Y particularmente, uno de los países que va a sobrepasar a China, de hecho China es el país hasta ahora número uno en población, es India. Ahora, el tema es que globalmente, obviamente nuestro continente es un continente un poco diverso, pero en términos globales el globo está envejeciendo. Nuestro continente es un continente bastante joven, sin embargo en países, por ejemplo, como el mío que es Chile, de hecho ya la población está envejeciendo, la tasa de natalidad no logra llegar a poder reponer justamente esta sociedad que está envejeciendo. Eso, aunado con una serie de factores que creo que en nuestra región, continente, estamos viviendo todos los días, el tema de la inmigración por diversos motivos, económicos, políticos, etcétera, que hace que esto esté haciendo, de alguna manera, un desbalance. Y no estoy diciendo que la inmigración sea mala, lo que estoy diciendo es que, porque un desbalance, por ejemplo, lo que ha pasado en Chile, que ha recibido una inmigración totalmente fuera de norma, ya, de Colombia, de Venezuela, de Haití, de Perú, etcétera, y en realidad el país no estaba preparado, no estaba preparado en diversas cosas. Independiente de que el país haya estado abierto, si pensamos que de un minuto a otro nos entran, no sé, 38.000 personas de una vez, bueno, no va a haber hospital, no va a haber hogar, porque no está preparado, ¿ok? Y el tema de los valores, obviamente, están cambiando. Y también el tema de la educación está cada día más claro que es clave para poder seguir avanzando. Ahora bien, el tema de la salud y el cuidado, con la pandemia esto se hizo mucho más a flor de piel. Y nos dimos cuenta, como nunca, particularmente en el año 2020, realmente la fragilidad del ser humano. Es decir, que hayamos estado todos encerrados tratando de que no nos muramos, literalmente, y de que ni siquiera empiezan las desconfianzas, no, no me quiero ser creativo, que me vas a contagiar, o esto. Entonces, hoy día nos dimos cuenta de la fragilidad de la vida, de lo que hoy día esto puede seguir, incluso se dice que pueden venir nuevas pandemias, ya, nuevas enfermedades, y todo el tema de cuidado. Es decir, yo trabajo, por ejemplo, con la industria de la limpieza acá en Chile, y imagínense cómo explotó ese negocio, sin quererlo, por el tema de la pandemia. Ahora, el tema del medio ambiente y los recursos, claramente, va a ser un tema que va a continuar y que no voy a dedicarme a full acá, porque me imagino que todos ya lo saben, y creo que no es mucho lo que les pueda aportar, salvo puntos que voy a mencionar. Pero sí voy a detenerme en la parte económica y de negocio, ya que hay un punto que a mí me estaba apasionando en el último tiempo, que es algo que nos han enseñado todos ya desde hace varios años, y de hecho que el establishment global ha estado impulsando, que es la globalización. Y la globalización es esta gran aldea global, esta gran aldea global en donde todos queremos estar, todos participamos, no hay fronteras, intercambio de bienes, etc. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con ello? Y si vamos a la globalización. Hay gente que dice que la globalización está por terminar. Y veamos por qué, y esto no es como los terraplanistas y qué sé yo, no, sino que hay hechos concretos. Por ejemplo, el tema es que la economía y el comercio internacional y global han sido el motor de esto. Sin embargo, desde que vino la crisis financiera en la subprime, luego con la pandemia y otros factores que se están agregando propios a cada país, eso está haciendo que realmente las tasas de intercambio hayan caído fuertemente a la mitad. A su vez, ¿qué es lo que estamos viendo? Que además de haber caído eso, estamos viendo una involución hacia la producción interna. Es decir, es volver, y ojo, aquí quiero ser súper claro, y aquí, en realidad, yo soy un académico, yo miro el tema desde afuera, no tengo una postura de A o B, puedo tener mi opinión, pero esto no es, mucha gente me dice, ah, es que tú estás con ideas de izquierda, de cerrar país. No, esto no es un tema de ser de izquierda o derecha. Y nadie está diciendo cerrar un país. Lo que estoy diciendo es que países abiertos como Suecia, de hecho, están volviendo a llevar su fabricación al país. Entonces, lo que estamos viendo es que hoy día hay un urgimiento hacia todas las cadenas de valor y también hacia las cadenas de aprovisionamiento, las supply chains. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver que el poder económico también va a cambiar. Si vemos del 2019 al 2050, podemos ver que el GDP mayor lo va a llevar China. Luego sigue Estados Unidos. Si se invierte en los papeles, ¿por qué creen que el señor Trump estaba tan preocupado? Pero el tercer país que aparece es India. ¿Ya? Entonces, nos damos cuenta acá que aquí hay un tema, ¿ya? Y realmente hay un cambio de orden en todo este tema. Luego, vemos de que si lo vemos por temas sectoriales, ¿ya? Estamos viendo que también el tema de empezar a producir adentro genera un cuestionamiento sobre qué. Y yo les digo, porque lo estamos viviendo en mi país, el tema de la productividad. Por ejemplo, en Chile, que era considerado uno de los países hace tiempo atrás, dentro de los niveles de productividad de la OCDE, hoy día Chile es el país con menos productividad de la OCDE. Entonces, si ustedes quieren, y vamos al tema, por ejemplo, del vestuario, ustedes dicen, yo jamás voy a poder competir con el costo de una fábrica en Bangladesh. Porque, claro, si esa gente no trabaja allá y le pagan una miseria, no come, no vive y se muere. No estoy justificando la esclavitud, por favor. Lo que estoy diciendo es que ellos dicen, bueno, fabrican Bangladesh, pero tú dices, ¿para qué voy a fabricar yo en mi país? Y dice, en mi país me sale el triple. Y tampoco tengo los recursos. Entonces, la pregunta, esto es más de fondo, es un tema de política pública. Es cómo voy a poder empujar la productividad a través de la educación y también, por supuesto, del tema de la tecnología. Y ese tema lo vamos a ver en unos minutos, cómo el tema de la tecnología y la lucha entre el robot y la persona está siendo clave aquí. Y aquí tenemos, por ejemplo, cuatro industrias en donde el tema de la tecnología para aumentar la productividad está siendo muy fuerte la inversión para ello. Entonces, ¿qué factores podemos ver que pueden llevar a que la globalización esté cayendo en su interés? Primero, porque ya se alcanzaron ganancias a menores costos. ¿Qué quiere decir? Es decir, que si nosotros miramos aquellos países que han sido abiertos, como Colombia, como Chile, como Brasil, etcétera, México, son países que ya, si no han llegado a una meseta, por lo menos van a llegar a una meseta. ¿Ya? Porque en realidad el globo terráqueo es uno, no se expande. ¿Ya? Entonces, uno dice, ya, ¿hacia dónde más voy? ¿Ya? ¿A quién más le vendo? Luego, como las tecnologías empiezan a mejorarse y además con la nanotecnología, etcétera, los costos de las tecnologías empiezan a ser más manejables, eso hace de que los países tengan oportunidad de empezar a fabricar internamente, que ya lo mencioné. Después, el tema que estamos viendo, que las personas están haciendo un cambio, hoy día, recuerden, las personas estamos comprando más experiencias que productos. Entonces, estamos viendo un crecimiento del tema de, digamos, una caída de la manufactura de productos, por todo lo que sabemos, por el tema medioambiental, pensamos en la ropa, la cantidad de ropa que hay dando vuelta en el mundo, ¿ya? Contra el tema de servicio. Y el tema de servicio, vemos todo lo que es el tema de entertainment, y el tema, por ejemplo, el tema gastronómico, ¿por qué creen que tenemos tantos programas de gastronomía dando vuelta? ¿Ya? Y, obviamente, los consumidores han cambiado. Y los consumidores, por diversos motivos, por la pandemia, porque nos han encerrado, por eso, de hecho, nos dimos cuenta, que empezamos a darnos cuenta que, de repente, había un emprendedor que vivía en la esquina de mi casa, que me trae el pan, y es mucho más delicioso, y qué sé yo, que comprar el pan importado, que a mí me gustaba tanto comprar en el supermercado. Ahora, estamos viendo, que esto es como contraintuitivo, cada vez tarifas más altas, y a su vez, proteccionismo, en los países. Por tanto, eso también está generando un problema, de decir, bueno, ¿me conviene o no me conviene? Y, finalmente, el tema de la preocupación ambiental, partamos por el transporte. Es decir, claro, de repente, te puede salir más rápido, mandar un avión, pero la huella de carbono es el avión, y todo lo que eso significa. Entonces, más la producción, el exceso de producción, que tenemos de ropa, y que tiramos al tacho cada año. Entonces, todos estos factores, han hecho pensar, y no lo digo yo, ya, miren aquí, tienen la portada de The Economist, no sé si lo están viendo, ¿lo alcanzan a ver? No. Las portadas de Economist. No, no lo vemos. Está en la imagen congelada. Ah, yo he ido moviendo la imagen. A ver estos chicos. A ver. Quizás salir y volver a entrar. Salgo, ok. Claro. Vamos de nuevo. ¿Ahí no se ve? No, aquí tenemos la pantalla totalmente oscura. ¿No? A ver, voy a volver a salir. denme solo un segundo, que estoy tratando de... disculpen. Yo no sé qué pasó, yo estaba moviendo las slides, y ya, aquí estoy. ahí. Ok. Ok. Ahí vamos de nuevo. Crazy, sí, se está viendo, es nuestra pantalla aquí en la sala, donde no lo vemos, disculpame. Ah, por eso, porque yo me iba guiando por la pantalla de ustedes. Perdón, perdón. Perdón. Sí, sí, sí. Ok, 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 perfecto. Vamos a entrar desde nuestras pantallas. Ok, entonces... Ok, ahora sí, lo estamos viendo, disculpame. No, no, todo bien. Entonces, acá, como les decía, esto no lo estoy diciendo yo, lo dice The Economist, ustedes tienen aquí las portadas, ya, y que en realidad están planteándose ya desde hace bastante tiempo este tema, ya, esto es un tema que ya se está discutiendo, y en todos los foros económicos mundiales es una preocupación. ¿Ya? Ahora, fíjense, aquí está la noticia que yo les decía, Suecia está volviendo a casa, ¿Ya? No estoy hablando de un país pequeño, estamos hablando de Suecia, ¿Ya? Entonces, aquí ustedes se fijan que esto demuestra el punto. Ahora, miremos, entonces, aquí nos está llevando todo este contexto, ¿Qué nos está llevando esto? Fíjense que hasta hace algún tiempo hemos tenido este choque, ¿Ya? Que parte más o menos con Trump, en donde realmente Trump dice, ¿Saben qué? Yo no voy a permitir de que los tratados que tenemos sean leoninos, y en definitiva China se lleve la gran parte y Estados Unidos no, y él mostraba el nivel de importación contra las exportaciones, etcétera, etcétera. Independiente si uno está de acuerdo o no con Trump, ¿Ya? Efectivamente había un desequilibrio, ¿Ya? Entonces, él empieza a, por ejemplo, ustedes saben que Detroit fue el ícono automotriz en Estados Unidos, y él quiso remontar eso, ¿Ya? Y quiso volver, por eso es make America great again, ¿Ya? Es volver hacia allá. El tema que, claro, mucha gente se le fue encima, que era populista, que no sé qué, etcétera, Pero eso llevó a que realmente las cosas empezaran a ponerse tensas, ¿Ya? Y donde, imagínense esto Trump, luego entra Biden, entramos, estábamos en pandemia, ¿Ya? Y China había tenido una política súper estricta con el tema del COVID, pero particularmente ciertas ciudades como Shanghai u otra, habían estado relativamente, no quiero decir laxos, pero un poco más suaves. Sin embargo, en la última ola que tuvieron de COVID, ¿Ya? Ellos tomaron una decisión brutal, y ellos cerraron China completamente. La cerraron, dijeron cero COVID, cero. Y pasaron cosas brutales, como por ejemplo, tengo amigos que trabajan allá, por ejemplo, para la minería, y me decían, un matrimonio, en donde, ella me decía, yo no sé si mi marido va a volver, porque si a él le encuentra el COVID, se lo llevan a un centro, que no sabemos a dónde, y yo vivo con mis dos perras, y si mis dos perras están con nosotros, a los dos perros se los llevan y los matan. ¿Pero qué llevó esto? Que al cierre de China, yo creo que a muchos de ustedes les tocó vivir esto. ¿Qué fue esto? Esos eran todos los barcos que quedaron esperando en la bahía. ¿Ya? Entonces, eso pasó de un minuto a otro. Y nos encontramos, eso, con la crisis logística, con el tema del despacho, un container pasó de costar, no sé, dos mil dólares, a costar casi veinte mil. Es una cosa loquísima. Y gente tratando de gastar más en avión, para poder salvar la situación, y qué sé yo. Entonces, ¿eso qué hizo? Puso todas las alarmas. Por eso yo digo, cuando el mundo está en crisis, es cuando hay oportunidades. ¿Ya? Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque eso nos llevó a empezar a revisar toda nuestra cadena de valor. ¿Ya? Y empezar a ver dónde cada uno puede hacer ahorros o pensar de manera distinta. Hay cadenas de valor que se basan principalmente en innovaciones globales. Pero hay otras que son muy intensivas en trabajo para realizarla. O otras que son regionales, o otras que necesitan mucho de una materia prima, etc. Entonces, aquí ustedes pueden ver, no me voy a caer porque el cuadro es largo, pero realmente han habido estudios en donde se ve cómo los países ya hoy día están trabajando fuertemente. Y ahí ustedes ven los países que se destacan por cada una de estas cadenas de valor y cómo está pasando esto. ¿Ya? Ahora, si continuamos con el tema, llamémoslo geopolítico-económico, nos estamos dando cuenta que la parte política también está siendo un tema clave en el globo. Fíjense cómo al 2020 ¿Ya? Pensemos en 1970. En 1970 había muchos más países con autocracias cerradas. ¿Ya? Cosa que al 2020 son las menos y hoy día hay más autocracias pero electorales. ¿Ya? Y las democracias electorales ¿Ya? Y las liberales están en caída. Entonces, ¿eso qué es lo que está diciendo? Está diciendo que hay un nivel de insatisfacción de la gente con los modelos democráticos porque sienten que hay una fatiga. Dicen, sí, está bien la democracia pero bueno, me prometiste esto, me prometiste esto y agréguenle a esto los ingredientes que estamos viendo todos que ya estamos viendo. Entonces, estamos viendo que tenemos situaciones que son o de multipolaridad, es decir, por ejemplo, Chile, ¿ya? Cosa que había logrado de alguna manera tratar políticamente de llegar a un sistema político un poco más equilibrado, hoy día estamos blanco y negro, literalmente. ¿Ya? Y todo lo que es el centro desapareció. ¿Ya? Tenemos también fragmentación que es peor porque cuando tienen, no sé, en vez de tener, no estoy diciendo que tengamos dos pero que tengamos un poco más pero después cuando tienes, no sé, 25 partidos para un país chico, imagínense qué representación pueden tener ellos. Entonces, hoy día estamos viendo que los líderes globales están teniendo desafíos sumamente importantes y muy serios incluso más que de muchas décadas atrás. ¿Ya? Piensen, el tema del calentamiento global con los climas extremos. Ustedes, no sé si están siguiendo el tema de Tampa y el huracán que dicen que va a ser realmente un tema impresionante. ¿Ya? Después, todo el daño que podemos hacer nosotros medioambientalmente, las enfermedades, la pérdida de la biodiversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y además, una cosa que nos estamos dando cuenta. Y perdón que me autorrefiera a mi país, pero son cosas muy recientes. De hecho, no sé si supieron, pero todo el manto superior militar en Chile fue hackeado hace, bueno, se había sido hackeado en mayo y lo supimos hoy día. Y hay más de, no sé, 40.000 mails dando vuelta con todos los secretos armamentales y de seguridad del país dando vuelta. Entonces, ¿se dan cuenta cuando empezamos a tener concentración de poder, ciberseguridad y todo esto, no estamos dando cuenta de la fragilidad en que estamos? ¿Ok? Pues bien, viene la guerra. ¿Ok? Que no se las voy a contar porque todos la conocemos. ¿Ya? El precio del petróleo se va a las nubes. Empezamos a tener escasez, no solo por el tema, digamos, de lo anterior, lo que hemos visto, sino que también por la misma guerra. Y fíjense lo que está pasando. Fíjense que a Rusia le dicen, señores, ustedes ya no van a venderle gas a Europa o no le pueden vender directamente o no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, pues bien, Rusia, muy inteligente, dice, ok, va y le vende a China a precio nada y es China, al final terminó siendo China su intermediario. Hace Europa. ¿Por qué? Porque no le permiten pagar la moneda rusa. Pero, fíjense, ustedes hubieran pensado, estamos hablando de Alemania, no estoy, imagínense Alemania un ícono del reciclaje, del medio ambiente y todo, Alemania está volviendo a pensar en carbón. no sé si vieron las noticias, pero hoy día se anunció Rusia corta definitivamente el gas a Europa y viene ahora el invierno. Ok, y luego piensen una cosa que parecía como si se iba a pasar mucho tiempo que fue como la pandemia, el tema de los autos eléctricos. Ustedes no se imaginan cómo se ha acelerado esto en meses. en meses. Ok, entonces, la guerra de Ucrania a Latinoamérica ¿cómo le va a afectar? Aquí tiene un cuadro, estos son nuestros países, ya, los que tienen color más rojizo se entenderá que es mayor efecto negativo y el color azul que es el 1 es el menos afectado. Entonces, si miramos por ejemplo Colombia, vemos que la guerra le va a afectar en la cuenta corriente del país en la inflación en la deuda pública ¿ya? Y luego le sigue todo el tema de interés la estabilidad política la regulación legal y lo que todavía no tanto la dependencia de commodities. Y aquí me quiero detener un segundo porque fíjense una de las cosas que yo trato de enseñar en la universidad es que si ustedes miran las matrices productivas de todos nuestros países de Latinoamérica la mayoría de nuestras matrices productivas son commodities ¿ok? Por ejemplo Colombia, café aparte de muchas otras cosas obviamente ya Chile por ejemplo el tema del cobre ya Argentina la soya el tema del trigo etc. Entonces yo creo que decía no digo que esté mal vender commodities pero el punto es que yo decía bueno tenemos que generar valor porque si no vende un commodity que compite por precio y no estoy generando valor pues bien ¿saben la paradoja que se está dando ahora? que cuando Rusia dice corto el gas o Ucrania no nos puede mandar grano nos damos cuenta que hoy día sin commodities no vivimos es decir es cosa que alguien tenga estos commodities cierra la llave y quedemos fuera les digo acabamos de saber de que y eso es la conclusión de mi análisis después me voy a adelantar de que realmente bueno sabemos que en África también hay cobre y todo pues ya sabemos que África está haciendo una inversión enorme para sobrepasar a Chile como fabricante de cobre luego siguiente factor Economist si miran bien la imagen es brutal es la catástrofe que viene alimentaria si ustedes miran esta espiga de trigo son calaveras y por qué porque por ejemplo nos estamos quedando cortos de fertilizantes por todo lo que estamos viendo ya acuérdense historia vieja mi país Chile era un país muy rico porque vendía salitre uno de los fertilizantes más buscados antes de la segunda guerra mundial ya y había un montón de dinero dando vuelta aquí en mi país ¿qué pasó? Alemania va en guerra ya y como Alemania ya estaba del otro eje obviamente y Chile apoyaba el que estaba en contra Alemania Alemania decide desarrollar acuérdense en las crisis donde hay oportunidades Alemania Alemania manda a desarrollar rápidamente el fertilizante sintético con eso el negocio de salita en Chile murió murió ok entonces tenemos falta miren quienes son los mayores fabricantes de miren aquí miren Rusia de fertilizante ¿ya? y aquí tenemos Rusia y Ucrania son los segundos Argentina fíjense está cuarto y Brasil quinto el sexto perdón pero de todas maneras eso uno lo puede ver como oportunidad o no ¿ya? y estamos viendo ¿no les ha pasado a sus países que de repente estamos dándonos cuenta que están habiendo faltas de ciertos productos? por diversos motivos ok agregámosle a esto el movimiento fuerte que estamos viendo de los nacionalismos creo que me imagino que todos leyeron el diario o las noticias Italia ¿vieron la primer ministra que acaba de ser elegida? es decir populismo nacionalismo ¿ya? y esto esto lleva temas muy serios ¿ya? en que entra el populismo de cualquier lado ¿eh? esto es populismo de izquierda de derecha es populismo ¿ok? y eso ¿qué lleva? xenofobia ¿y qué dijimos? que nosotros estamos enfrentados a un entorno de migración en nuestra región muy importante y si tenemos xenofobia bueno porque va a estar creciendo la xenofobia y luego empieza el proteccionismo porque los nacionalismos ¿qué quieren? van a querer proteger su industria y empiezan a subir los proteccionismos ¿se dan cuenta como yo empiezo a poner los ingredientes y justifica lo que yo les hablo de la globalisation y todo esto? porque claro ustedes están en el día a día pero si ustedes no miran esto va a llegar un minuto en que les van a decir no puedes pedir más de tal lugar o no puedes vender más a tal lugar ¿y qué hacemos? ¿vamos a esperar otros cinco años cuando ya no tengamos negocio? entonces las barreras comerciales no arancelarias y el nuevo proteccionismo es el pan de cada día hoy día estamos viendo cada vez fíjense que el tema de los tratados piensen hay países ya como Chile que están cuestionando los tratados y están incluso diciendo que es mejor hacer tratados bilaterales que tratados como el TPP-11 que Chile aún no quiere firmar entonces esto ¿a qué nos lleva? a que como con la guerra con el proteccionismo ya a Rusia no se le deja pagar en rublos ¿y qué le queda a Rusia? pagar en oro que son sus grandes reservas el oro subió como moneda digamos como forma de pago el valor saltó pero impresionante porque estas son las reservas que tiene Rusia ¿ok? y luego el tema de los commodities los commodities nos estamos dando cuenta ya el petróleo el cobre el grano los fertilizantes el oro etcétera todo esto hoy día está teniendo una importancia sideral entonces ¿qué es lo que sucede? sucede y porque por favor te van a decir con todos estos problemas ahora hay una oreo porque claro porque yo creo que todos nosotros nos sentimos como la crema o como decimos en español el jamón del sándwich estamos ahí en la mitad y nos bombardean por aquí nos bombardean por acá nos pasa aquí entonces y aquí como decía Darwin en momentos turbulentos y de cambios no es ni el más fuerte ni el más inteligente que sobrevive es el que tiene capacidad de adaptación y adaptación más rápida ok entonces ¿cuál es el punto? ¿cómo genero valor? ¿ya? es decir ¿cómo logro realmente generar valor en un mundo? por ejemplo les voy a mostrar una cita del presidente de una de las cadenas de televisión por cable en Chile muy grande que hoy día pertenece a Liberty ¿ya? que pone este titular miren lo que lo que dice el consumidor de hoy es un niño malcriado entonces este señor quiere decir que no entendió nada es decir perdón esto es lo que te tocó si no te gusta sorry entonces ¿qué es lo que tenemos que buscar? buscar engagement con nuestros clientes y realmente fidelización ¿pero qué estamos viendo? y perdón yo parezco como el que viene a traer todas las malas noticias pero es que a ver hay que hacerse cargo ¿cuál es el punto? a pesar que es algo que yo siempre estoy proponiendo y pidiendo genera valor para tener fidelización hoy día cada vez más la gente está menos fidelizada ¿y por qué? porque siente que las marca y miren esto es un estudio de Abbas no lo digo yo esto es un estudio global que se hace todos los años ¿ya? fíjense este es el estudio global este es del 2017 dice a la mayoría no les importaría que el 74% de las marcas desapareciesen y menos del 27% de las marcas contribuyen de forma importante a mejorar su calidad de vida entonces si vemos acá ya y avanzamos vamos a ver que el tema de el valor y la relevancia tiene que ver con la productividad ya yo les decía que hoy día esta pelea entre las personas ya y las máquinas nos lleva al tema de la tecnología nos estamos dando cuenta que aquellos países que han invertido más en tecnología y desarrollo han sido los que van a ganar y dice lamentablemente los países en desarrollo no logran ir al paso ¿ya? fíjense aquí para que ustedes dimensionen Estados Unidos y China han invertido 92 billones ¿ya? y 22 billones respectivamente en tecnologías emergentes sobre en los últimos 5 años pero China ya anunció que va a invertir 1.4 trillones al 2025 entonces estamos viendo estos países yendo a millón a trillón literalmente y nuestros países y aquí les voy a mostrar Chile si ustedes ven aquí ustedes tienen Latinoamérica fíjense la participación en la producción Latinoamérica con respecto a global fíjense como Asia subió fuertemente a partir del 2004 ¿ya? y miren el gap que hay con Europa y como Estados Unidos también ha perdido y fíjense ya Latinoamérica y fíjense y aquí miren lo que nos dicen nosotros en Chile entonces entienden que esto es un tema multifactorial que tengo que preocuparme de cómo volver a generar entonces la pregunta es o me voy por desarrollar internamente y trabajar tecnología porque está comprobado que una fábrica hoy día hecha a la mirada de este milenio con la tecnología y la robotización es más barato que ir a fabricar a Bangladesh ¿ok? pero para eso necesitamos efectivamente esto ahora fíjense lo que yo les decía China está tomando el puesto de Estados Unidos y aquí es un tema que por favor pongan atención porque miren esto la gente no toma dimensión de estas cosas pero fíjense ustedes entienden lo que significa esta asociación ahora pero además les voy a agregar otro ingrediente a la receta miren hoy día ustedes tienen a Rusia India y China juntos ¿se imaginan el poder que es esto? siendo India el país que va a tener más población luego le sigue China y China siendo la economía más importante entonces ¿ya? luego otro tema que aquí lo dejo como reflexión más que otra cosa la inflación yo no les voy a explicar qué es la inflación y qué sé yo y obviamente hay países que están mucho más yo diría hasta graduados en el tema como Argentina que los quiero mucho además porque he trabajado ahí pero imagínense Chile que no tenía una inflación desde los 70 hiperinflación y yo le digo a las empresas acá les digo tu gente tus profesionales no es que no entiendan lo que es inflación ¿han vivido una inflación? ¿saben cómo accionar como profesionales en un entorno inflacionario o hiperinflacionario? ¿saben lo que es una estanflación? ya está claro que la recesión en 2023 viene ¿ya? y eso acumulado con el movimiento que es muy importante de la conciencia de consumo ¿ya? el movimiento slow ¿qué significa esto? compra menos compra mejor y más inteligentemente miren una marca que estoy seguro todos conocen camper miren lo que dice camper si no lo necesitas no te lo compres ¿ok? entonces estamos teniendo un tema de conciencia ¿ya? y que lleva a que tengamos cosas como una campaña que yo de verdad adoro ¿ya? de Adolfo Domínguez que desarrolló y que se la recomiendo si no la conocen que la vean ¿ya? que es el tema de ser más viejo o la ruga es más bella ¿ya? entonces tenemos conciencia etcétera y ahora ¿qué arquetipos vamos a encontrar de clientes potenciales para el 2023? vamos a encontrar los siguientes arquetipos ¿ya? voy a ir directamente a los arquetipos primero vemos los anticipadores ¿qué son los anticipadores? estos son los consumidores las familias son familias generalmente pero que con todo lo que estamos viviendo es como la familia gringa que tienen en el basement en el subterráneo los abarrotes guardados por si no sé qué tienen hasta un búnker nuclear estoy exagerando pero digo esto es por lo tanto todo lo que yo le puedo entregar de manera que él se sienta seguro ante la incertidumbre funciona por ejemplo todo lo que significa reabastecimiento rápido de una tienda suscripciones que no me tengo que preocupar pedido anticipado etcétera ¿ya? después están perdón los que llamamos sí perdón los nuevos románticos ¿qué son los nuevos románticos? son aquellos que quieren volver a conectar con sus emociones porque también dicen no ya y piensan en un comunitario ¿ya? y entonces aquí entra más desde la conexión emocional por lo tanto todos los productos o servicios que vayan en este sentido van a ser muy importantes después tenemos los inconformistas los que realmente dicen ¿sabes qué? no ah mira este es un nuevo sí ok te lo consumo un momento pero pues chao no me interesa ¿ya? entonces siempre están inconformistas siempre necesitan algo nuevo siempre necesitan lo distinto etcétera y después están los conductores estos son los multifacéticos o ambidiestros que se pueden manejar en periodos de crisis en no crisis etcétera por lo tanto déjenme leer brevemente esta cita que dice se ha redefinido el concepto de normalidad y si bien la pandemia ha cambiado nuestro mundo y nuestra forma de pensar todavía hay lugar para el optimismo la planificación cuidadosa la mente abierta y la flexibilidad serán cruciales para que las marcas de las empresas sobrevivan en el futuro ¿ok? luego además dentro de todas estas tendencias estamos viendo otra tendencia que tiene que ver con lo que yo les mostré de Adolfo Domínguez que es el AJ-ism y esto es algo que a mí también me ha apasionado mucho en este último tiempo que es el tema porque está todo el tema de la diversidad del género que todos conocemos pero el tema de la AJ-ism es por ejemplo un chico que sale de la universidad y le dice no me dan trabajo porque nunca he trabajado entonces hay un sesgo porque es muy joven o yo que voy a cumplir 65 años y me dicen no, usted señor está muy viejo vaya y jubílese yo digo pero si no me quiero jubilar no, pero que usted ya está muy viejo está viejo porque ya 65 años es viejo entonces hoy día hay todo un cuestionamiento de esto ya realmente el punto es y aquí podemos tener todos los comentarios como les digo que se hacen al respecto entonces y ya para ir terminando estamos viendo que desde la perspectiva de este entorno que tiene que ver mucho con el ser humano con las personas fíjense que también en paralelo tenemos una cosa que de repente hace casi parar los pelos que es el tema de estos mundos digitales y particularmente si nosotros vemos por ejemplo estudios que hace Facebook ustedes saben cuál fue la palabra más buscada en Facebook el año pasado Metaverso ya entonces les quiero mostrar rápidamente si me permiten ya tres videos son cortitos ya para que veamos algo que les quiero plantear vamos a ver aquí este primero quiero que vean esta campaña que es The Calding Line con velas adit que imagino todos ubican pero miren Life es about opening doors creating new dreams you never knew could exist o podemos ver Samsung también ella ha sido portada se llama Little Miquela ya de distintas revistas además hace música tiene su canal de YouTube donde ustedes pueden ver sus distintos videos ¡Gracias! Bueno imagino que ustedes se dieron cuenta que ella es un robot y de hecho específicamente lo dice hoy día tiene muchísimos seguidores se llama Little Miquela fue creada por una agencia brasileña americana ya y hasta ahí es casi anecdótico hoy día la cantidad de influencers digitales son enormes ¿ya? pero ¿cuál es el peligro aquí? porque esto es un peligro primero para que ustedes sepan ella tuvo una polémica porque dijo que había sido abusada sexualmente ella tiene un novio humano lo pueden ver ahí abajo ¿ya? si se meten al sitio de ella lo van a ver pero piensen lo siguiente si nosotros estamos preocupados de todo el tema de la información y los fake news piensen que los sistemas y las redes funcionan por algoritmos los algoritmos aprenden si una chica o un chico la sigue a ella ella que es un algoritmo es un robot va a aprender de lo que te gusta por lo tanto ella te va a mostrar la vida que tú quieres ver y te va a mostrar una burbuja que no necesariamente es verdad de hecho hay un influencer de este tipo que es robot que es una abogada americana y que ella en el momento de Trump empezó a influir en la decisión de voto para apoyar a Trump entonces esto junto con el tema de metaverso y ya el metaverso no lo estoy diciendo como algo anecdótico y qué sé yo sino que realmente el metaverso ya está para quedarse ¿ya? entonces piensen y entren porque se acaba de abrir Roblox junto con Cepeto son los sitios que más están creciendo en esto Roblox es para niños ¿saben que acaba de abrir ayer en Roblox? Walmart Land y pueden entrar ahí de hecho mi sobrina que vive en Estados Unidos tiene 7 años y le pidió a mi hermano una gift card para comprarse skins para su avatar de Ralph Lauren entonces el punto es que me imagino que lo hacen pero en realidad uno no tiene que mirarse el ombligo uno tiene que mirar a los que están abajo de ellos vamos a aprender mucho más de lo que ustedes piensan ¿ok? entonces esto hay que tenerlo en consideración y les voy a dejar lo que siempre digo con food for thought es comida para pensar ya de lo siguiente si ustedes me preguntan a mí ¿dónde ustedes tendrían que empezar a mirar desde ya? porque ya hay otros que ya miraron es aquí ¿y por qué? les doy firmado que África va a ser el tema muy pronto si ustedes miran las mayores inversiones de infraestructura que está haciendo China es en África los polos de fabricación se están yendo a África ¿ya? y de hecho es decir hoy día miren aquí lo pueden ver no lo estoy diciendo yo pues yo les digo ellos están yendo tres veces más rápido que nosotros y acá podemos ver también ¿ya? el tema de cómo van a crecer las poblaciones hacia adelante en África entonces ¿qué es lo que sucede? porque ustedes van a decir sí pero esto es África yo estoy acá yo vendo no sé ropa interior colombiana para el mundo está perfecto pero el punto es que por ejemplo no sé si saben hoy día los focos las cadenas de producción ¿ya? están cambiando de hecho hoy día quizá alguno de ustedes ya sabe pero uno de los centros de producción más importantes que están habiendo en Europa es Prato en Italia y particularmente de fibras recicladas es el centro más importante de fibras recicladas después los lugares en donde efectivamente lo que está buscando Europa es acortar los tiempos y la inseguridad porque imagínense traer desde China con todo lo que está pasando ellos ¿qué están haciendo? se están abasteciendo desde Belén en el Medio Oriente desde Marruecos desde Tunisia desde Tesalónica en Grecia ¿ya? y Prato en Italia y Portugal entonces ¿qué es lo que quieren? es estar en el vecindario ¿ya? y que les eviste yo les invito a que vayan a una tienda Zara y empiecen a mirar las etiquetas y empiecen a darse cuenta cómo han cambiado dónde están fabricando entonces piensen que al tema textil ¿ya? y esto es un tema que lo dejo aquí como una pelota rebotando en el piso yo soy parte del directorio de una marca chilena que se dedica a hacer todo lo que es ropa de cama ¿ok? y y tienen fábrica acá en Chile etcétera y ellos traen ¿ya? muchos de sus ¿cómo se llama? de los de la materia prima que es la tela ¿ya? desde China y otros desde Pakistán pues bien estábamos hablando en el directorio de todos estos temas y yo me imagino que en muchas de las empresas está pasando esto que la inflación que el dólar que esto que el transporte la logística imagínense Chile que está literalmente al fin del mundo ¿ya? pues bien yo dije en un minuto los detuve y les dije miren todos esos factores que son los que les acabo de mencionar son súper importantes por supuesto pero se han dado cuenta que llevamos tres meses sin la materia prima que es la tela y sin tela ¿qué hacemos? es decir vale la discusión de la inflación y qué sé yo entonces yo les dije empecemos a mirar la vecindad ¿dónde naturalmente fuimos a ver? a Perú ¿ya? para que ustedes sepan traer tela de Perú se entiende que es algodón nos buscamos el urbánico si es que es algodón no sé qué piensen Perú con Chile no estamos hablando que estoy yendo a China ¿ya? Perú con Chile tenemos fronteras ¿ya? salía tres veces el valor de traer de China entonces aquí dejo una invitación a un tema también regional de entender que esto va a ser una oportunidad y no estoy diciendo ahora no me quiero poner político ni hacer la comunidad latinoamericana no es decir cómo lo quieran hacer pero a mí como marca me interesa es decir dijimos ¿a dónde miramos? y empezamos a mirar al lado y no encontrábamos en Chile no sé si ustedes saben pero Chile tenía un complejo fabril hasta más o menos el año 80 por ahí que era el más grande de Sudamérica que era Machaza o antiguamente Yarur hoy día o Bellavista Tomé que hacía las mejores lanas hoy día no existe nada 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 estamos full dependientes de China entonces ¿qué pasa si los señores chinos nos cierran la llave? nos vamos a quedar aquí y decir ¡ah! ya entonces a eso los invito a entender de que el mundo está en crisis que eso lleva oportunidades y a pensar distinto muchas gracias muchas gracias Bracey voy a proponer a los colegas una pequeña ronda de preguntas si tienen ganas o comentarios a Bracey y a todos nosotros en función de la charla o si están todos ok o qué les pareció como para dar un feedback preguntas ¿alguna cuestión? ¿no? los dejo choqueados por lo que parece como bueno vamos vamos bueno primero que todo es un placer estar aquí con ustedes compartiendo este momento yo quisiera preguntar una de las dos de los apartes que usted mostró fue que en cierta forma la fidelidad fidelidad marcaria ha estado impactando a todos los seres humanos desde que el marketing entraba a competición a nivel global y es parte del diseño y es parte de la industria en que nosotros nos movemos yo he desarrollado marcas por 25 años y he visto especialmente en Colombia que aunque el 70% de las empresas colombianas y latinoamericanas creen en en la innovación no han tenido no han tenido esa correlatividad que tiene el diseño con la innovación y la competitividad y no tienen claro en alguna forma que esa correlación va enlazada al diseño ya sea diseño mercado diseño de producto innovación de producto igualmente pues en mis 25 años de estar trabajando con con varias marcas a nivel global he visto como para todos los que desarrollamos esta esta comunicación donde hemos visto que si la empresa no comunica su innovación adecuadamente pues su target market no va a poder realmente tener un proceso de fidelidad con los principios fundamentales que son las empresas porque una marca no solamente es un logotipo la marca es una cultura organizacional que se da y que debe transmitir lo que es los principios de misión visión y horizonte de cada una de estas prospectivas yo quisiera preguntarle en esa en esa actividad global especialmente en el mundo del diseño como ve un economista como usted esa esa prospectiva de como las marcas deberíamos empezar a comunicarnos a tener ese awareness a los empresarios de que si nosotros no comunicamos apropiadamente su idea su innovación pues fácilmente su competitividad sus KPIs se van a ver golpeados perfecto bueno muchas gracias por la pregunta primera cosa yo creo que lo fundamental de esta época y la que sigue y yo siempre lo repito es generar valor ya y y como bien planteas una de las herramientas no quiero decir la única o una de las únicas porque hay otras pero claramente el diseño y quería agregar otra cosa porque el diseño también es muy importante en el diseño de experiencias y hoy día las experiencias valen más que muchas veces un producto habiendo dicho eso ya lo que yo siento es que y le voy a dejar una frase de un profesor que yo admiro mucho chileno fue decano del MIT Arnoldo Hacks y él dice lo siguiente se los dejo para que lo mediten dice nos dedicamos hoy día más tiempo a pelearnos con el competidor que enamorar al consumidor entonces ¿qué quiero decir con esto? que hoy día estamos en un mundo y más dejando de lado la inflación y todo lo que en un mundo de descuento y yo siempre digo si tú eres una persona de marketing que se dedica al descuento no sirves para marketing porque no entiendes lo que genera valor entonces las ventajas competitivas que Michael Porter decía que pueden llegar a durar 10 años hoy día si es que duran 3 años 5 años por lo tanto el tema de estar moviéndose pero esto hay que moverse pero no solamente por invertir en una maquinaria yo les digo de verdad el dinero mejor invertido es yo siempre me defino a mí mismo porque mi área es marketing yo soy un boyerista social ¿por qué les pase todo esto? porque si yo no entiendo porque la gente me va a decir bueno pero si yo vendo ropa ¿qué me importa si falta el fertilizante? pero bueno y si hay falta de comida ¿qué va a hacer la mujer? ¿se va a comprar una blusa? ¿o va a comprar la comida para sus hijos? entonces esos factores y yo quiero ser súper claro y con el tema de la comunicación por favor obviamente las marcas tienen que comunicar pero quiero ser súper claro y no quiero no quiero endiosar a la comunicación porque ahí lo que estamos haciendo es viendo un marketing táctico más que un estratégico les voy a dar un ejemplo me imagino que todos ustedes porque están en el rubro digamos pero me imagino si ustedes hacen una pregunta así abierta y dicen ¿cuántos de ustedes conocen, saben o han ido o han comprado cualquiera de esas en Zara? estoy seguro que la gran mayoría va a levantar la mano perfecto ahora yo les pregunto ¿cuántos de ustedes han visto avisos? estoy hablando avisos como conocemos tradicionalmente vía pública televisión etcétera de Zara yo dudo que hayan visto avisos de Zara entonces la pregunta es ¿y cómo Zara vende? Zara vende porque entrega un valor superior y les doy firmado que en el minuto que Zara empieza a perder valor va a empezar a aumentar sus gastos de marketing y ahí empiezan los costos de adquisición y de retención a subir entonces si ustedes me preguntan a mí antes de comunicar preocúpate que lo que tú le estás entregando a la persona tiene valor ¿y qué valor? superior ¿y a quién se lo preguntas? al cliente no tú porque yo puedo como tú o yo que yo llevo 30 años en la industria cosmética cuando a mí me dicen profesor ayúdeme tengo este proyecto le digo perfecto vamos a estudiar a las mujeres me dicen pero ¿cómo? si usted trabaja 30 años sí pero las clientas de hace 5 años no son las mismas de hoy día y de hecho son meses piensen con la pandemia y todo eso entonces si ustedes me preguntan a mí back to basics las personas las personas al centro y estudiarlas todos los días todos los días ¿ya? así que espero con eso haberte respondido no quiero decir que el diseño no sea importante por supuesto es una herramienta si ese diseño te permite generar un valor algo que la gente esté dispuesta a pagar por ello fantástico nunca se olviden que mayor valor o relevancia mayor inelasticidad al precio aquí lo que dice la profesora es ahí está la importancia del diseño centrado en el usuario exactamente totalmente gracias lo acaba de decir ¿algún colega quiere hacer otra pregunta? ¿estamos bien? bueno muchísimas gracias Bracey por tu conversación y por tu por tus tus ganas de invitarnos a pensar y bueno nos estamos viendo pronto aprovecho para comentar que en parte lo invité a Bracey porque acaba de abrir un programa que me pareció muy interesante porque se sale de el el esquema clásico de aprender en universidad invita a los empresarios a pensar en forma co-creativa y colaborativa y ese es el programa de aprendizaje no un profesor dictando clases sino empresarios debatiendo sus preocupaciones acompañándose obviamente de un ambiente académico pero otra vez las personas en el centro así que me pareció muy no lo dijiste quería comentarlo porque por eso si me lo permites y muchas gracias muy breve porque sé que están apretados de tiempo efectivamente el programa se llama advanced marketing program y como bien dice Laura es un programa en donde traigo speakers y justamente la temática es esta y por ejemplo vamos a tener al presidente mundial de interbrand voy a tener a una de las influencias más grandes de metaverso dentro del tema de insider no estoy hablando de una farandulera Kathy Heikel voy a tener a uno de los presidentes de los fondos de inversión aquí en Chile el presidente de COPEC una de las mayores petroleras en Chile y así entonces y esto es online así que los dejo todos invitados porque esto no son clases son sesiones de discusión en donde al final aprendemos todo así que los dejo cordialmente invitados si quieren verlo pueden entrar al sitio de la universidad www.uai.cl y ahí pueden buscar el programa advanced marketing program bueno muchas gracias gracias gracias